El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó estar dispuesto a ser investigado en México y en el extranjero, y aseveró que las nuevas acusaciones penales en su contra son un reflitro de otras ya que fueron desechadas, como el caso Primavena. Que investiguen mis cuentas en Estados Unidos, yo no tengo nada que esconder. Son políticos, qué más, darse a notar, al rato van a, y ustedes también no les sigan el juego, en verdad no les den cámara, estos personajes, imagínate, ya no tienen nada que hacer, nada. Nada que ver, ya te lo dije otra vez y te lo vuelvo a repetir. Eso fue un refrito de la web. Ese ya está casi a punto de cerrarse ese tema. Entonces ellos agarraron este mismo tema. Entonces imagínate, ahí te va la otra, piensa, ¿por qué no está José Manuel ahí? A ver. ¿Verdad? Entonces, es un refritito de la web. Con información de David Monroy, Agencia Informativa de México.